ahí sí, perfecto ya chiquillos, entonces vamos a empezar la clase de hoy día es la clase que nosotros tenemos que recuperar de la semana pasada y va a estar relacionada con lo que es la romanización la romanización para que ustedes sepan es todo el aspecto cultural que el imperio romano y Roma en general, ya la civilización romana se dio a conocer en Europa y en todos los lugares que ellos empezaron a conquistar entonces todo lo que era de Roma empezó lo que era el lenguaje, lo que era la religión todo eso empezó a irse a otros lados y todos prácticamente tenían la misma visión de Roma pero lo que vamos a ver al principio ahora en la clase está relacionado con lo que no alcanzamos a ver en la clase anterior que era lo del coliseo román ya nosotros hablamos harto del coliseo y ustedes vieron estos videos que ya les mostraba lo que pasaba en el coliseo, etcétera y ahora la página que yo les estoy mostrando donde ustedes después pueden meterse si es que lo necesitan, si es que lo quieren ver quieren ustedes indagar un poquito más es Roma ya es una página de Roma así como que nos viajamos es algo que existe esto es de la actualidad espero que les llame la atención porque es como ver el satélite de Roma ahora como está están ellos ahora ya entonces para que ustedes se den cuenta y como observan están viendo ahora lo que es el coliseo romano si se fijan está ya está deteriorado cierto hay varios lugares que están bien les faltan pedazos cierto de arquitectura y es porque obviamente con el tiempo se va deteriorando pero en sí la estructura sigue igual igual si se dan cuenta ya yo ahora doy un poquito vuelta a todo esto esto es Roma ok Roma Italia ok en la actualidad obviamente ahora hay autos hay edificios etcétera etcétera y el coliseo está al medio de Roma y obviamente no lo van a destruir ni nada porque es un monumento histórico de la humanidad que en realidad todo el mundo va a visitar eso ahora lo vamos a ver por dentro ya vamos a ir un poquito más aquí perfecto para que se cargue ya obviamente acá hay gente ya esta imagen satelital es de antes no es de ahora porque obviamente ustedes saben que con el tema de la pandemia hay que tener la distancia social y todo esto entonces esta imagen es de antes de que pasara todo todo lo de la actualidad si se fijan en las galerías ya la gente puede visitar lo que es el coliseo puede sacar fotografía obviamente puede ir dando vueltas para ver lo que en realidad es la historia de este coliseo fíjense todavía tiene la misma estructura que antes está hecha de entre ladrillos piedras etcétera etcétera ya no sé si puedo bajar más allá bueno acá al medio se supone que era donde se realizaban estas peleas que ustedes vieron la semana pasada en los videos que yo les iba mostrando a ver no sé si puedo ahí sí ya acuérdense que en estas galerías se ubicaba la gente para que observaran ya lo que en realidad pasaba aquí abajo no sé por qué después hicieron esta estructura ya se supone que acá no había nada pero después las hicieron no sé en realidad por qué habrá sido pero acá abajo era el arenal donde pasaban todo lo que era las peleas entre gladiadores lo que era la pelea con los animales etcétera y así sucesivamente entonces en realidad chiquillos yo creo que vean esta página después con más tiempo con antelación bueno hay gente con antelación con tranquilidad porque ahora obviamente yo no las voy a mostrar todos si ustedes ven aquí abajito hay diferentes puntos y ustedes pueden como visitar lo que es Italia en sí los edificios etcétera etcétera ¿ya? ¿alguna duda con lo que era el coliseo? no sé si alguien quiere preguntar o quiere acotar algo sino para avanzar me parece que no ya perfecto entonces ahora vamos a ir al libro de clases ya me imagino que lo tienen a mano porque siempre hay que tener el libro de clases a mano el libro de historia vamos a ir a la página 98 y 99 yo de todas maneras igual lo voy a presentar acá en el en la pantalla página 98 y 99 la página 98 y 99 repito por última vez entonces vamos a hacer una lectura de lo que fue la romanización lo que les hablaba al principio para que quedemos más claritos con eso y después podamos hacer la actividad que corresponde al día de hoy ya no sé si a alguno le gustaría leer o ayudarme a leer y o si no voy eligiendo yo yo ya Vicente gracias ¿empieza el mundo? sí dale nomás romanización y cultura romana ¿cómo logró ¿cómo logró Roma construir una ciudad política y cultural sobre diversos territorios y pueblos? al expandir sus fronteras los romanos extendieron también su organización su forma de vida y su cultura sobre todo entre las élites provinciales en un proceso que es conocido como romanización hasta ahí hasta ahí espérate ya entonces aquí como bien leyó Vicente recuerden que el imperio romano ya y la república romana empezaron a expandirse territorialmente ya y como ahí bien dice al expandirse también van transfiriendo lo que es la cultura de ellos o sea la van aplicando en otros territorios el idioma la religión y todas sus costumbres dale Vicente luego de la conquista militar y la violencia asociada a ello proseguía una política de consejo tolerancia y otra serie de mecanismos que tenían como la finalidad como finalidad la integración del territorio y pueblo conquistado a la unidad política económica y cultural de Roma y con ello al mundo que los romanos consideraban civilizados ya hasta ahí gracias Vicente entonces bien como ahí leyó Vicente ellos integraban todos estos territorios que ellos iban conquistando y los unían a Roma obviamente habían otros territorios que tenían otro pensamiento otro tipo de cultura etcétera y los romanos los civilizaban como ellos decían entre comillas o sea iban civilizando según sus propios pensamientos y si obviamente no querían hacer caso era mejor matarlos ¿ya? Daniel Vicente continúa ok entre los elementos que contribuyeron a este a este proceso destacaron la creación de una administración única para todas las provincias del imperio la concesión de la ciudad la concesión de la ciudadanía la incorporación al ejército de los habitantes de las provincias la defunción la difusión del latín como la lengua oficial la universalización del derecho romano la construcción de una extensa red de caminos y centros urbanos a semejanza de Roma ya o sea todas las ciudades ya que ellos iban conquistando todos estos territorios lo hacían parecer lo más parecido a Roma ya a lo que es el Roma en sí la ciudad ok entonces todo lo que tenía que ver con por ejemplo había más coliseos ya ojo no el coliseo romano que nosotros vimos ahora es el más grande en sí porque era de Roma de la civilización en sí como el que tenía más poder etcétera pero había otros coliseos que eran más pequeñitos y estaban en otras ciudades que tenía Roma como conquistado entonces hacían que todo lo que pasara en Roma pasara en otras ciudades también ahí va incorporado lo que era el latín lo que era la red de caminos esto es lo que yo les decía la otra vez todos los caminos llegan a Roma ya ellos iban construyendo red de caminos centros urbanos estaba el tema del derecho romano o sea todos tenían prácticamente los mismos derechos que pasaban en Roma todos tenían prácticamente la misma política la administración la economía ya así que es bien importante que eso lo tengan en claro ok ya entonces la romanización como les dije anteriormente trata todo lo que es aspectos culturales y dentro de estos aspectos culturales también está lo que es la arquitectura el urbanismo los espacios públicos etcétera entonces vamos a ir leyendo el primer como característica de la romanización que está relacionado con el urbanismo y el espacio público pregunta ¿alguien sabe lo que es lo urbano? ¿qué está relacionado lo urbano? ¿con la ciudad? perfecto ya con la ciudad ya acuérdense que está lo urbano y lo rural lo urbano es la ciudad y lo rural es lo campo ya lo que es campestre por ende el urbanismo está relacionado como eran las ciudades y el espacio público ya como se desarrollaba en sí todo lo que pasaba en la ciudad ya me gustaría que alguien aparte del Vicente pudiese leer lo que era el urbanismo y el espacio público páginas 98 y 99 yo tengo una consulta dime por ejemplo venía Roma a un territorio a colonizar ya ya tenían un gobernador y Roma ¿qué hacían con el emperador? ¿lo mataban o lo tenían como piscinero? mira por lo general siempre cuando llegaban a un lugar etcétera era la conversación primero ya así como miren nosotros venimos a conquistarlos se suman o no si obviamente la ciudad en sí con ejército y todo decía no vamos a la guerra vamos a pelear después por lo general siempre mataban a los gobernadores o a los que estaban en mayor jerarquía o los tomaban prisioneros porque siempre tenía que existir solamente un gobernador y como en este caso Roma le hacía caso todo lo que decía el emperador y nadie podía ser mejor que el emperador por lo general se lo tomaba prisionero o o lo mataban por lo general se le tomaba prisionero ¿ya? eso es lo que he pasado ¿te quedó claro Jimena? ¿si bien? ya perfecto ya ahora ya Joel el cualquiera donde dice urbanismo y espacio público exactamente una característica importante que presentó la civilización romana fueron los numerosos núcleos urbanos que se desarrollaron en su interior los que llegaron a ser durante la época de alrededor de 1500 fue en las ciudades donde se fomentó la cultura y el modo de vida romano los romanos aplicaron sus conocimientos y los medios disponibles para transformar los desiertos en tierra habitables y cultivables y en general para elevar el nivel de vida de la población que habitaba en las ciudades para esto crearon monumentales obras de ingeniería perfecto gracias Joel muy buena lectura ya entonces lo que quiero decir acá es que en las ciudades era donde la vida romana se llevaba a cabo o sea aquí realizaban por ejemplo el tema de las votaciones aquí realizaban el tema de por ejemplo el tema del coliseo aquí por ejemplo también ya por ejemplo aquí también realizaban la vida social ya se juntaban conversaban ya era como ir a ver imaginémonos ir como a la plaza de Maipú ya una cosa así pero relacionado obviamente con lo que era la antigüedad los caminos de piedra etcétera etcétera ok bien gracias Joel ya entonces al final dice una frase bien importante que dice que crearon monumentales obras de ingeniería ya o sea crearon magníficas y monumentales obras de ingeniería como lo que es el coliseo romano a ver vamos a ver qué más aparece acá ya si se dan cuenta no sé si aparece no no aparece información de aquí pero bueno nosotros vimos lo que era el coliseo así que ya sabemos información y aquí aparece otro anfiteatro que no es el coliseo no sí 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 es el coliseo romano ok y aquí está lo que es el acueducto alguien sabe lo que es el acueducto o para qué sirve o les suena algo acueducto o algo le suena como palabra juego de palabras aconducto ya aconducto bien perfecto y acue de qué será de agua de agua perfecto sí sí le suena agua conductos de agua perfecto ya si ahí juntamos las dos palabras sería el conducto de agua para que ustedes sepan los romanos fueron los primeros creadores de lo que en realidad son como algo de especies de cañerías ya pero estas cañerías iban por arriba y este tipo eran como unos tipos de puentes y aquí arribita ya ahí donde se está mostrando mi flechita llevaban agua ya esto llevaban aguas a las ciudades llevaban aguas a diferentes lados imagínense el nivel de construcción que realizaron ya para que el agua llegara a todos lados ya o sea era realmente impresionante obviamente las cañerías que nosotros conocemos actuales son muy diferentes a lo que es esto ya el acueducto en sí ya no existe como lo hicieron los romanos pero sí existen conductos de agua las cañerías por ejemplo que ahora cierto van por abajo de la tierra etcétera etcétera se mejoró esta como esta obra de ingeniería pero en ese tiempo para lo que era la época los pocos avances tecnológicos que habían en realidad ellos fueron unos grandes de la ingeniería al crear esto ok esto que significaba también chiquillos que por ejemplo si llovía no iban a haber inundaciones ya como lo que pasaba en otras civilizaciones que no habían acueductos entonces acá obviamente todos estos conductos servían para que el agua fluyera estos estaban en las ciudades por si acaso actualmente ya sí hay acueductos pero están como más que nada como de reliquias como para que la gente lo vea y diga o existieron los acueductos en verdad ya perfecto vamos a leer en la página 99 donde dice religión a ver si a alguno le gustaría participar leyendo lo que dice religión ya dale nomás yo ¿quién dijo yo? el Joel Joel a ver Joel alguien había dicho antes espérate Joel que había escuchado yo yo no tengo hambre de beber yo ya dale donde leo primero ok la religión ya los romanos antes de adoptar el cristianismo como religión oficial fueron politeístas al igual que otros pueblos de la antigüedad presentaban además la particular característica de incorporar los cultos pero por años de los lugares que iban conquistando por lo que existían dioses de cultos locales y otros de cultos en todo el territorio perfecto gracias Monse te felicito por la lectura muy fluida ya en realidad la religión chiquillos eran politeístas no creían en un solo dios sino que creían en muchos dioses al igual que los griegos incluso dicen que los griegos los romanos le copiaron a los griegos en los dioses pero con otros nombres pero con otros nombres como que solamente los cambiaron o sea existe la diosa de la fertilidad la diosa de los hombres del rayo pero solamente les cambiaron los nombres Júpiter por ejemplo ya entonces en realidad es como una copia ya pero en realidad tuvieron la misma cantidad prácticamente de dioses creían en los dioses de los cultivos de la muerte de la vida etcétera etcétera no era solamente un dios ok y eso también hizo que cuando iban a conquistar esta romanización que se hizo también hicieran que todos los otros pueblos fueran creyendo en diferentes dioses y aquí se encontraron con un problema porque después llegó Jesús ya Jesús y aquí vamos a meternos en la religión y lo vamos a hablar en la próxima clase que es mañana que el tema del cristianismo que para los romanos mataron a Jesús exactamente los romanos mataron a Jesús en realidad fue el ejército romano y ahí hay bueno a los que les gusta más la religión y a lo mejor las familias saben un poquito más de todo esto el ejército romano fue el que el que mató y el que nosotros cuando hemos visto estas películas de Dios de Jesús le dan latigazos lo matan al final en la cruz etcétera y eso fue el ejército romano de hecho como en las películas que se muestran los soldados que se llevan a Jesús como que traen el mismo uniforme de militar o sea de militar de ejército en las películas si se acuerdan que la clase pasada nosotros vimos lo que era como el traje en sí del ejército militar y ahora lo van a relacionar con lo que es los romanos esta como escobilla que tienen en la cabeza cierto estas faldas que utilizan las chalas etcétera y todo uno se da cuenta que fueron los romanos que dieron muerte a Jesús claro que le pusieron los clavos en las manos en los pies que en realidad de consideración no tuvieron nada de piedad incluso bueno yo me imagino que la gran mayoría a lo mejor ha visto películas de Jesús y Jesús les dice así como arrepiéntanse tienen tiempo todavía y muchos no lo hicieron otros sí lo hicieron ojo hubo varios soldados que sí se arrepintieron de lo que hicieron y en realidad es bien cruel lo que pasó en esa época mañana vamos a hablar bien lo que fue el cristianismo qué tiene que ver el cristianismo con la religión pero ahora ya igual les he estado dando como pistas para que ya vayan sabiendo y si alguien aquí sabe un poquito más de religión quizá y nos puede aportar con información sería ideal ¿ya? bien perfecto vamos con el derecho romano ¿alguien le gustaría leerlo? aparte de la 11 del Joel y del Vicente que ya leyeron ¿algún otro de los 17 que hay? 16 sin contarme 15 sin contar la pantalla y sin contar la pantalla entonces 15 ya ¿alguno o no? yo yo ya ya perfecto ya te escuchamos ya derecho romano según el historiador romano Tito Livio las primeras leyes que se publicaron en Roma las 12 tablas fueron escritas durante el siglo 5 antes de Cristo 5 sí ya dice a partir de ahí pusieron en marcha una larga tradición jurídica que hoy conocemos como el derecho romano una serie de leyes que buscaron regular la vida pública y privada de los ciudadanos las provincias y los municipios ya ponle pausa ponle pausa ahí Martina para ahí dar una opinión o sea un hecho si alguno de ustedes quiere estudiar derecho quiere ser abogado ya en algún momento de su vida para que ustedes sepan van a tener que estudiar lo que es el derecho romano ya o sea fíjense que desde esa época estamos hablando del 5 antes de Cristo mucho tiempo atrás hasta el día de hoy se sigue estudiando eso ya y por qué se sigue estudiando porque fue como lo primero en leyes que hubo primero en leyes que fueron tan relevantes para las personas porque estaban relacionadas con lo que era la ciudadanía nadie se había fijado en lo que eran los ciudadanos entonces fíjense si alguno de ustedes algún día o tiene algún hermano o alguien que estudia derecho y va para ese abogado ya pregúntale si por ejemplo estudió derecho romano o sabe del derecho romano ya y a lo mejor los demás que si tienen algún familiar o alguien pregúntenle y pregúntenle por qué se estudia en la universidad esto cuando estudian para ser abogado ya dale Martina continúa ¿quién ganaría una batalla de soldados chilenos o romanos yo digo soldados porque tienen más estrategias están más avanzados claro ahí la única diferencia es que nosotros tenemos armas y tanque y tanque y bomba y todo eso y ellos no tienen nada tenían espadas dagas lanzas lanzas pero pero en sí claro la estrategia uno la podría decir claro podrían ser mejores pero en realidad yo no conozco estrategias militares actuales porque no no las he estudiado no conozco ningún militar de que pudiese decirme quizás si a lo mejor copiaron estrategias antiguas con las estrategias actuales pero no sé cuál podría ser como mi mi veredicto yo creo que por el tema de las armas podrían ser el ejército actual que podría ganar pero quizás por estrategias podría ser el ejército romano ay que buena buena conclusión ahí juega gracias ya Martín ahora sí continúa con el segundo párrafo ya el derecho romano reconocía el iu civilis o derecho civil el cual contemplaba la esfera pública el regular el regular las relaciones entre el estado y los ciudadanos y la privada que normaba las relaciones familiares el matrimonio las herencias y la filiación entre otras al entrar en contacto con otros pueblos los romanos crearon el ius gentium o derechos de gentes que aplicaron a los pueblos que sometieron ya perfecto gracias Martina entonces si se dan cuenta se crearon como leyes ya en el fondo o sí podríamos decir leyes que estaban relacionadas por ejemplo con el matrimonio con las herencias por ejemplo si ustedes se van a casar algún día va a estar relacionado con una ley que hay si usted por ejemplo sus papás les van a dejar una herencia tiene que estar relacionado con lo escrito con lo que es el derecho en sí o sea todo en el fondo tenía que ser legal ya y esta legalidad viene de lo que es Roma ya entonces todo viene del derecho romano así que en realidad es bien importante y el derecho romano no se puede ser al azar no más o sea es bien es bien relevante ok entonces ahora vamos con las actividades espero que les haya quedado clarito lo que leímos ahora voy a sacar esto voy a pasarles o sea pasarles mostrarles el dossier las actividades que tienen que hacer ahora en unos 10 minutitos alcanzamos de más hacerlas estamos en la clase 5 por si acaso y ahí les voy ahí va a presentarse el dossier ya entonces la clase 5 ya que dice romanización del dossier todavía no se muestra ya entonces teníamos que leer primero la página 98 y 99 del libro ya lo leímos ya leímos lo principal que estaba relacionado con como la herencia que dejó Roma a los diferentes lugares que conquistó y que hasta en la actualidad nosotros podemos encontrar ya y entonces vamos a hacer estas dos preguntas que la primera dice en qué consistió el proceso de romanización y la segunda dice es posible afirmar que la cultura fue un medio más del dominio imperial o sea si a partir de la cultura que Roma tenía fue relevante fue relevante para poder dominar todo lo que existió fue importante ya ahí tienen que decirme que sí o que no y por qué ya y después según la lectura que nosotros hicimos bueno que ustedes hicieron en realidad me van a describir qué está relacionado con el urbanismo y el espacio público de Roma la religión y el derecho romano ya lo que entendieron lo que a lo mejor de la lectura pueden sacar etcétera eso lo vamos a hacer en 10 minutos a las 12.40 podemos revisar la actividad ok 12.40 revisamos cualquier cosa estoy aquí para preguntas dudas etcétera voy a sacar mi micrófono la presentación se ve en negro ¿ya Tamara? ahora sí perdón ya miren pero igual la voy a dejar en la pantalla ya así que ahí la pueden ir viendo ya voy a explicar de nuevo la primera son dos preguntas la primera tienen que explicarme en qué consiste la romanización qué es la romanización lo que hablamos ahora y la segunda pregunta dice ¿es posible afirmar que la cultura fue un medio más del dominio imperial? o sea si a partir de la cultura de lo que es la cultura religión lengua dioses arquitectura arte todo eso fue parte del dominio imperial de dominar imperialmente todos los territorios sí o no y por qué y la segunda a partir de lo que leyeron ustedes tienen que decirme qué es urbanismo espacio público religión derechos romanos según lo que nosotros vimos con romanización ¿ok? eso eso voy a dejar esto aquí chiquillos porque yo sé que a lo mejor no todos tienen el dossier así que se los dejo ahí en la pantalla ¿ok? ¿sí? 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 ¿eh? ¿sí? 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 Gracias. 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 ¿Podemos revisar? Vamos revisando entre todos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan cierto? Sí. Ya, perfecto. Un segundo. Ya, pero vamos respondiendo las primeras, si no alcanzaron a terminar las últimas, vayan por mientras, perdón, haciéndolas, mientras nosotros vamos revisándolas. ¡Qué bien! ¿Ya? Entonces, vamos con la primera pregunta, dice, ¿en qué consistió el proceso de romanización? A ver si alguien tiene esa respuesta, los voy escuchando. Voy a ver si sale alguna pregunta. ¿Conquistaban un lugar y como que le hacían asimilar la cultura romana? Perfecto, ya la misma conquista del lugar, no solo era conquista de territorio, sino que hacían que asimilaran también, introdujeran lo que era la cultura romana. Perfecta respuesta. ¿Alguien puso otra o relacionado con eso? Yo puse, consiste en querer hacer como Roma a los pueblos colonizados. Perfecto, y ya, o sea, tratar de hacer como Roma ya a los pueblos que se iban colonizando. Bien, también ahí Camila. ¿Alguien más puso otra que quisiera compartirla? Yo puse algo similar que puse la romanización, consiste en ir conquistando otras ciudades y convirtiéndola en una parte más de Roma, tanto como cultura económica y política. Perfecto, ya, o sea, estaba todo relacionado con lo que era Roma, y no solamente lo que hablábamos económicamente o territorialmente, sino que era introducirle a todo lo que era Roma. Se parece mucho a lo que pasó acá en América, recuerden que cuando llegaron los españoles acá a América, introdujeron su cultura, acá lo que era el territorio americano. Exactamente, introdujeron religión, idioma, todo, o sea, es como invadir un lugar y que en realidad todos seamos iguales a ellos, ya, entonces, aquí obviamente también se produce una mezcla de culturas, se van mezclando otras cosas. Aquí en Roma, el latín, todo eso, el latín, ojo, es la base de muchos idiomas que existen ahora. Ojo, el latín, por ejemplo, también es la base del español, eso es importante que también lo sepan. Ya, la segunda pregunta. El latín, todo, viene del latín o del griego. Exactamente, ya, porque en realidad fueron las dos culturas, dos civilizaciones, perdón, como más importante, no, no como más importante, más importante de lo que es la cultura occidental. Bien, sigamos. ¿Es posible afirmar entonces que la cultura fue un medio más del dominio imperial? Yo diría que sí. Tú dirías que sí, perfecto. ¿Por qué dirías que sí? Sí. Porque si hubiera como otro, otra cultura, creo que si hubiera, la civilización romana, como que si hubiera ido abajo más, más luego. Ya, bien, perfecto. Como que no hubieran logrado conquistar otros, otros pueblos, aldeas, para hacerlo más potente y más fuerte y que crezca. O sea, en base a lo que hizo Roma con el tema de expandir su cultura, hizo también que fuera como afianzarse, ¿cierto?, o tratar de que fuera más potente, más fuerte lo que era la colonización que ellos hicieron. No, no colonización, vamos a ocupar la palabra de conquista, ya, la conquista que ellos realizaron en otros territorios, ya, o sea, el tema del idioma, de la religión, hizo como que fuera súper potente, ya, bien ahí Catalina. Ya, describe según la lectura, vamos viendo, urbanismo y espacio público. ¿Alguien describió el urbanismo y espacio público según la romanización? Los voy escuchando. Tenían núcleos urbanos. Ya, habían núcleos urbanos. ¿Qué más? ¿Los demás? Sí, ellos tenían mucho urbanismo y eso les ayudaba con los cultivos y a tener más población. Bien, perfecto. Ya, o sea, el urbanismo en sí y el espacio público sirvió para que existiera esta vida social, ¿cierto?, que se daba, y no solo se vio en Roma, sino que se vio en los diferentes pueblos conquistados, y también que hubiesen espacios para los ciudadanos, lo que pasaba en las ciudades, y hubiese espacio en lo que pasaba en la parte rural, o sea, se diferenciaba bien esto. Bien, excelente. Y claro, la ingeniería, las obras de ingeniería que también existieron acá en el urbanismo y el espacio público, el coliseo, los anfiteatros, chiquillos, el tema también de los acueductos, todo eso también sirvió ya para que fueran los grandes exponentes, ¿cierto?, de lo que fue la ingeniería en sí. Bien, en términos de religión, ¿qué pusieron? Los voy a escuchar. Creían en muchos dioses. ¿Ya? ¿Cómo se dice cuando creían en muchos dioses? Politeístas. Politeístas. Eran politeístas. Eran politeístas, perfecto. ¿Alguien más puso otra cosa? Yo agrego una cosita. Dale. Que habían como cultos, como en general de Roma, pero también habían cultos locales. Bien, perfecto. Ya, excelente eso. Locales se refiere a, por ejemplo, los lugares que se van conquistando, ¿cierto?, como los territorios diferentes, así como los pueblos que se van haciendo en las ciudades. ¿A eso te refieres o no? ¿Cata? ¿La Cata? Bueno, Iván, ahí. Ahí sí, te escucho. No, no importa. Déjémoslo ahí. A lo mejor se refiere a que habían ciertas creencias en este lugar y otras creencias en todos los lugares. Claro, yo algo así me imaginé, como que era la civilización romana, o sea, el imperio romano en general y como creencias más pequeñas en las diferentes ciudades que se iban conquistando. Una cosa así yo la entendí. Bien. Loreto, tú ibas a agregar algo más. Pero como que no se me escuchó, creo. No, no se me escuchó. Changos, es que hice toda una explicación, pero creo que no me escucharon. Ay, no. No, Cata, no se escuchó nada. Te tengo que enseñar por Nara. Nada de nada. Yo mi respuesta coloqué. Antiguamente los romanos eran politeístas, ya que iban incluyendo las culturas de las ciudades que conquistaban teniendo dioses locales y otros culturales del territorio. Perfecto, ya muy buena respuesta. Bueno, ahí se asemeja a lo que dijo la Cata y Camila también, y Monserrat de ahí también, que ahí aportó en el chat. Perfecta respuesta, chiquillas. Ya pues los varones, escucho a solo mujeres respondiendo. Y vamos con el derecho romano. ¿Qué podemos describir del derecho romano según lo que leímos? Que las primeras leyes eran las doce tablas y tenían que ver con el matrimonio, las herencias, filiaciones, entre otras cosas. Excelente. Ya estaba relacionado con las doce tablas, las primeras leyes. ¿Bien? ¿Algo más? Algo para medir. Algo para medir. Algo para medir mis palabras. Claro, excelente. Bien, bien, perfecto. Ya, o sea, en realidad el derecho romano fue lo primero de las leyes en sí, ya, y las leyes que hasta actualmente se siguen estudiando, se siguen viendo, etcétera, ya. Bien, chiquillos. Entonces, esto no la van a hacer. Si alguien la hizo, genial, ya. Si alguien no la hizo, no importa porque es lo que hablamos ya de las clases pasadas sobre los coliseos. Así que no influiría mucho. Las mujeres son mateas. No, yo creo que aquí todos somos mateos. Todos somos mateos. Lo que pasa es que las chiquillas siempre se han caracterizado por dar su opinión, etcétera. Pero aquí casi todos participan. Así que eso es bien bueno. Entonces, la próxima clase, que es mañana, vamos a finalizar ya con lo que es Roma. En realidad finalizar, entre comillas, no más, porque vamos a continuar después, lo más seguro, porque faltan unas cositas. Y estaríamos listos. ¿Ya? ¿Ya? Todos somos mateos a nuestra forma. Exactamente. ¿Cata, perdón? Es que lo que pasa es que vamos a... Cata, dime. Ay, la Cata se le queda pegado. La semana que era de repaso, vamos a ver como todo y después va... No, mira, Cata. Ahí sí se me escucha bien. Sí, mira, mañana ya vamos a finalizar las clases. No va a ser tan larga, entonces al final vamos a hacer un breve repaso de todo lo que vimos, porque en realidad todas las clases hemos ido repasando todo, si se han dado cuenta. Por ejemplo, hoy día igual hablamos del ejército, que lo hablamos en la clase pasada. Hemos ido como... ¿Cómo se llama? Repasando cotidianamente todo. Pero mañana vamos a hacer la mitad de la clase como de repaso en sí. ¿Ok? ¿Tía? ¿Juel? ¿Qué hace la tarea que dice próxima clase? No, pues si eso lo dije, ya lo dije. Yo ahí me adelanté, perdón, la clase pasada, ya hablamos de los coliseos, entonces no es necesario hacerla, ¿ya? Si la quieres hacer y quieres averiguar más de los coliseos, no hay problema, así que ahí la vamos a dejar. Bien, chiquillos, eso, ¿alguna otra duda para ya finalizar la clase? No, no. Ya, perfecto. Cristóbal, Cosmeli, todos son buenos para algo, nadie es bueno para nada. Algunos tenemos habilidades más en historia, otros en matemática, otros en lenguaje, inglés, en arte, educación física, en saltar, lo que sea. Ya todos tenemos diferentes habilidades, así que eso no lo repitas de nuevo, ¿ya? ¿De tiquillos? Sí, yo tengo una duda, se me olvidó de decírsela. Ah, ya, dale, Jimena. Se supondría que si, por ejemplo, lo colonizaban y ya lo tomaban por conversación y el otro imperio decía ya, yo me uno a ustedes, pero tengo que, quiero que ustedes agreguen mis culturas, ¿cómo tendría que ser? No, es que así no pasaba. No le decían ya, hagamos un pacto, agreguemos tus culturas y mis culturas, no, o sea, era, se agrega mi cultura, que Roma siempre decía que era mejor que el otro imperio. No lo decía, sino que lo imponía en el fondo, entonces, no es que agreguemos culturas, sino que eso se va dando en el tiempo. Ya se va dando, por ejemplo, si yo hablo un idioma y llega otro idioma, incluso se van creando palabras. Por ejemplo, a nosotros, en América nos pasó eso, llegaron palabras del español, del castellano, y habían palabras acá indígenas, y esas palabras, algunas se mezclaron, ya se mezclaron idiomas, y hay palabras que nosotros actualmente utilizamos y que son una mezcla de las dos. Ya, entonces, eso se va dando con el tiempo, pero no es que se hagan acuerdos y como ya, tu cultura y mi cultura la vamos a mezclar y vamos a ver qué podemos sacar. O sea, no, o sea, siempre el imperio, o el que tiene como mayor poder, es el que impone sobre el otro. Y ojo, ya yo utilizo una mala palabra, no se llama el proceso de colonización acá en Roma, sino que la colonización se da solo en América, por Colón, esto va el Colón, ya. Y acá es conquista solamente, ya, conquista de territorio. Ya, dime, ¿Hubo alguna civilización o imperio que haya derrotado o a punto de derrotar a Roma? Oh, qué buena pregunta, la vamos a ver mañana, sí, sí hubo, ya. Pero en realidad, Roma en sí se va debilitando porque ya era muy grande, muy grande en territorio, por ende no podía tener la administración de todo esto. Imagínense que era casi la mitad de Europa, sí, era casi la mitad de Europa, casi toda Europa. Entonces, obviamente, una pura ciudad no podía tener el control una persona, el emperador, el control de todo este territorio. Entonces se va debilitando y Roma se divide en dos, que es el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Ya, entonces, aquí es donde mañana vamos a ver por qué pasa esto, ya, cómo se da esta división del Imperio y cómo uno se debilita antes que el otro, y ahí ya empieza a, ya, a prácticamente a no poder subsistir más. Ya, y aquí se da también por el tema de que hay otros pueblos que van conquistando otros territorios. Entonces, empiezan lo que son los pueblos bárbaros, ya, los pueblos bárbaros, a lo mejor lo han escuchado antes y lo vamos a hablar mañana también. Y que eran pueblos que eran súper aguerridos también, igual que los romanos, pero eran más brutos. O sea, si ellos tenían que matar niños, mujeres y todo, les daba lo mismo por conquistar. Entonces aquí quiebra lo que es el Imperio Romano. Y ahí después de los pueblos bárbaros empiezan lo que son los reinos, y después de los reinos empiezan los países y así sucesivamente. ¿Alguna otra duda para ya ir finalizando? No, ya parece que ahora sí que no. Ya, chiquillos, me alegro de haberlos visto. Cuídense mucho. Estamos viéndonos mañana. Adiós, adiós. Vayan saliendo de la clase. Chao, chao, pescado. Que tengan buen almuerzo y buena tarde. Que esté bien. Cuídense. Chao, te ves. Chao.